Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá. Muy contento por la gente que acompañó, ¿no? Acá las candidatas, la Casa de la Cultura, teniendo en cuenta del lugar, ¿no? De donde vienen las escaleras. La verdad que la gente es sorprendente, ¿no? Como vienen las familias, papás, hermanos, tíos, y acompañan a cada una de las candidatas. Y bueno, obviamente las candidatas, tanto como el chico 10 también, que pasaron por acá con total humildad, con lo que vienen y lo que les cuesta, ¿no? A ellos trasladarse el vestido. Y la verdad que es reconfortante, ¿no? Porque es colaborar con la escuela, estar presente y, bueno, desde el municipio siempre participando en todos estos eventos que hacen, ¿no? La ciudad de Palpalá. Y bueno, y los chicos sintiéndose bien porque son partícipes de esto, que es la fiesta de ellos, es participar, compartir y, bueno, esperando, ¿no? Que la fiesta del día 21, realmente la fiesta nacional de los estudiantes. Ya es el segundo año, pero bueno, ahora tuvimos más convocatoria, así que estamos felices. Bueno, es una linda iniciativa de llegar acá a la Casa de la Cultura. Así es, siempre con la buena predisposición del municipio, que acompaña, y eso es fundamental, ¿no? Para el trabajo que hacemos en la escuela. No podría decir conforme, porque la verdad esperaba que saliera cualquiera de mis compañeras. Fue un día muy hermoso. ¿Cómo fue este día? Nos imaginamos agotador. Sí, arrancamos desde muy temprano y desde ahí seguimos, así que creo que... Bueno, ¿a quién le dedicás este reinado? Y a toda mi familia, a mis amigos, a mis nuevas amigas que hice acá y pude compartir con ellas, la verdad. Les tengo un cariño muy grande. Bueno, como siempre te pedimos un mensaje para todos los estudiantados. Que disfruten, que no queda... Queda mucho por delante, así que... Vívanlo, disfrútenlo. Yo lo estoy haciendo. Bueno, por último, destacar también a la gente, ¿no? A pesar de la distancia, vino, acompañó y estuvieron acá. Sí, muchas gracias a todos los que pudieron venir, hicieron lo posible y a los que no. Y bueno, están siguiendo en las redes. Muchas gracias. Vení a vivir los sábados estudiantiles dos mil veinticuatro. Disfruta con tus amigos de juegos, bailes y todo el color de la promo dos mil veinticuatro. Sábado diecisiete de agosto y sábado catorce de septiembre desde las catorce treinta horas en el Estadio Olímpico. Sábados estudiantiles dos mil veinticuatro. Pero no te lo pierdas. Invita y organiza Municipalidad de Palpalá de todos. Continuamos con lo que es la segmentación y la tarifa social para todo lo que es energía y gas. Recordemos que la energía, el subsidio nacional, tiene una caducidad que termina ahora en el mes de septiembre. Sí, en la nacional justamente el 4 de septiembre, miércoles 4, es el día que finaliza lo que es la actualización y las inscripciones. ¿Con respecto al provincial? Con respecto al provincial no tiene una fecha de cierre, así que eso podemos venir ya con más tranquilidad a poder anotarse. Estamos nosotros aquí en el Centro Cívico y en San José con el mismo horario de 8 de la mañana a 12.30 y de 14 a 18.30. ¿Qué documentación tiene que traer el vecino para que la atención sea más rápida y se pueda ir con la información pertinente? Bien, exactamente, como le decíamos, es la boleta actualizada, el documento del titular, también puede traer el documento del grupo familiar, un correo electrónico que es lo que nos está pidiendo, que mucho más que nada con los adultos mayores estamos teniendo algunos problemas que no tienen y número de celular para poder terminar a hacer lo que es la segmentación más que nada la nacional. En el caso del provincial estamos pidiendo también el recibo de sueldo, que sea o esté activo o jubilado. Ya esta semana se ha iniciado, ya estamos prácticamente finalizando lo que son las esculturas de metal del Paseo del Éxodo, que está sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, y estimo que esta tarde ya empezamos con el tema del mural, el mural alegórico que está en la plaza. La escultura siempre va a estar con las restauraciones de las imágenes alusivas, ¿no? Sí, tenemos ya en septiembre, ya tenemos el Día del Barrio Sarmiento, ya vamos a empezar también ya en la semana que viene con la restauración del busto y la escultura que está en el Zoom. Finalizado eso ya tenemos que estar pensando en Florida, restauración del busto, y ya también tenemos que estar ya pensando en lo que es Río Blanco. Vos sabés que es una obra bastante grande la de Río Blanco, así que queremos ya arrancar, y antes de pasar a Río Blanco tenemos las mascotas de las escuelas, ¿no?, para septiembre. Queremos que todo llegue restaurado, todo con tiempo, para que no tengamos problemas, nada de ningún tipo, con la provisión de los materiales, más que nada, ¿no? Pero después el resto del trabajo se va haciendo, entonces estamos tratando de ver cómo nos organizamos, ¿no?, para poder cumplir, siempre siguiendo directiva del Intendente, que colaboremos con toda la comunidad de Parcalá. Escuelas Deportivas Municipales. Vení a descubrir tu deporte favorito. Fútbol, volei, básquet, atletismo y mucho más. Un lugar donde vas a encontrar a tus amigos, mucha diversión y todas las ganas de aprender. Escuelas Deportivas Municipales. Estamos en los barrios y es totalmente gratuito. Para más info, pasa por el Estadio Olímpico de 8 a 20 horas. Vení y unite a la diversión. Municipalidad de Parpalá, de todos. Continuamos con la agenda marcada ya hace un tiempo, con Defensoría Móvil, así que en esta oportunidad vamos a estar visitando el barrio 23 de Agosto, para que todos los vecinos del barrio y zonas aledañas se puedan acercar, evacuar todas sus dudas, recordando que hay un plazo también de prórroga para el tema de los subsidios, que también ellos están dando una mano, así como también el municipio puso a disposición el punto digital, también recordar eso un poco. Estamos tratando de llegar vecino a vecino, a través del puerta a puerta, con el equipo de la dirección y del municipio. Estamos golpeando cada una de las puertas de los diferentes barrios que le toca visitar, Defensoría, para que la gente pueda acercarse y sobre todo puedan llevar su documentación pertinente, que en este caso, la mayoría de los casos, es la boleta de impuestos. Como yo lo decía, también el operativo de gas social ha ido tomando cuerpo y una pertenencia dentro de la sociedad, por ende hemos tenido muchas solicitudes de diferentes barrios y próximamente vamos, como lo dijiste, en las tipas y ahora sí, este viernes ya acabamos de confirmar el nuevo punto en la plaza Ara San Juan, de las 10 hectáreas, que es una zona muy requerida también, así que muy necesitada y también el operativo ha servido un poco para regular en algunos precios, en algunos comercios, que es importante eso para que el vecino pueda tener un acceso más cercano en los comercios de su barrio. Anuncios Vacunación antirrábica en los barrios La Municipalidad de Palpalá informa que el cronograma de vacunación antirrábica gratuita continuará mañana viernes en la plaza ubicada en San Roque en el horario de 9 a 12 horas. En caso de lluvia, se suspende la actividad. Clases gratuitas de yoga La Municipalidad de Palpalá invita a sumarse a las clases de yoga los días martes y jueves de 8.30 a 9.30 horas en el Hall del Cine Alto Sorno Sapla. Estas clases son destinadas al público en general. Operativo Garrafa Social Se comunica que mañana viernes se continuará con la recepción y entrega de garrafas sociales de 10 y 15 kilos. La misma será en la Plaza Ara San Juan de 10 hectáreas del Barrio San José en el horario de 9.30 a 12.30 horas. Noticias al día Municipalidad de Palpalá La Luz de la Laguna de 12.30 a 12.30. La Luz de la Maza Gracias.